Lo llamaron porque este 2008 Nissan Altima no prende, no prende, entonces nos dieron las llaves y lo que noté es que una de las llaves si trabaja y otra de las llaves no trabaja, por ejemplo esta no hace nada, pero con esta otra y esta si funciona, entonces quiere decir que una está registrada en la memoria, no sé qué pasó ahí, pero algo no está funcionando en una de las llaves, ok, el siguiente detalle que vi es este, cuando tú abres el switch debe de aparecer el check-in en alguna parte, aquí no lo veo por ningún lado y está activada la alarma, miren, la llave, ven aquí, allá tiene la otra llavecita, quiere decir que no está detectando la llave, ok, en estos Nissan, por lo regular, cuando no sirve, cuando no da este, marcha o lo que sea, si tú abres el switch y automáticamente se activa el FEN, miren, y ahí está, miren, está activado, ok, y aquí voy a conectar el otro, miren, ahí está, el otro, ven, cuando pasa eso, automáticamente tú ya te puedes dar cuenta que, o le está faltando una alimentación a la computadora, tiene algo posible de, importante, roto, tiene algún cable, este, roto por alguna parte, o la computadora ya no sirve, esas cuatro cosas pueden estar pasando en este carro, ok, nosotros aquí con mi hijo, hola hijo, aquí con mi hijo, ya chequeamos todos los fusibles, y aquí en este, en este módulo que es el Intelligent Power Distribution, tenía dos fusibles quemados, le pusieron aluminio, aquí pueden ver aquí un pedacito de aluminio, entonces nosotros lo sacamos y pusimos unos buenos, chequeamos que todos estén bien, miren, ahí están los fusibles, aquí está el aluminio que les estoy diciendo, chequeamos que todo esté bien ahora, y están bien, verdad, no sé por qué estaban rotos esos, esos, esos fusibles, luego, aquí abajo, igual, pueden ver aquí el aluminio, también, y este fusible también estaba roto, entonces, aquí abajo, donde lleva, puede uno chequear que todo, que los, este, que todos los fusibles estén buenos, bueno, ya chequeamos eso, y aquí, en el diagrama, podemos ver, que la computadora va a mandar una señal de tierra, por eso lo puse en verde, aquí, si se dan cuenta, estos fusibles son, son de corriente, y están, y tienen corriente todo el tiempo, y están alimentando, mínimo dos pines, de cada, de cada relay, verdad, estos relays son internos en el módulo del intelligent power distribution, aquí, es este que está aquí, es esta caja, entonces, por lo menos debe de haber dos corrientes fijas, por medio de estos fusibles, que tienen estos, estos relays internamente, bueno, cuando la computadora, manda esta señal de tierra, para activar, ese, ese relay, automáticamente, manda corriente por estos tres cables, dos de ellos se van directamente a la computadora, más aparte de las bobinas, y otras, otros accesorios, que necesita, la, este, la computadora, para, para poder activarse, ella misma se autoalimenta, entonces, no puede funcionar, ya sea, que, que le falte una corriente, o dos, no va a poder prender este carro, entonces, ya chequeamos todo, los fusibles están bien, ahorita les voy a mostrar cual cable es este, que es el, como les dije, es el blanco con negro, este, es este cable, es este cable, de hecho, ya que estoy, ya que estoy agarrado, este cable blanco con negro, ya le puse tierra, pero, si se escucha que se activan aquí los relays, pero, no, no despierta la computadora, como sea, no aparece el chequeñen en el tablero, entonces, ahorita, lo que vamos a hacer es, este, decirle, ese va a ser nuestro diagnóstico, vamos a hablar con el, con el dueño del taller, y, este, a ver que, en que quedamos, si quiere que nosotros pongamos la, esa computadora, o, o solamente quería el diagnóstico, entonces, si el dueño de este taller, nos dice que, que si lo dejemos, nomás querían el diagnóstico, pues, ya, aquí se queda este video, pero, si, si ellos nos dicen, que nosotros nos encargamos de, de traer la computadora, y reprogramarla, entonces, vamos a continuar con el video, y, pues, si, como les digo, si no lo hacemos, entonces, este va a ser un video pequeñito, y, esperamos que, nos sigan apoyando, y, nos vemos en el próximo video, ok, llegamos, hoy es el otro día, con este Nissan Altima 2008, ya trajimos la computadora, vamos a ponérsela, vamos a ver como, como nos va, y la vamos a, a reprogramar, voy a quitar esta, y, le pongo la otra, y, voy a continuar, llegando a una limpieza, lo que es, son las terminales, para que haga, un buen contacto, miren como está, a este ya la limpie, la tierra, pero miren aquí, miren esto, entonces, eso a veces también causa, que haga falsos contactos, y, haga, códigos, intermitentes, de repente, por falta de corriente, falta de buena, de buenas masas, de buena, de buenos contactos, por eso, es mejor, este, hacerle una limpieza, para hacer un buen trabajo, y que, que todo salga bien, para que no, después no nos estén llamando, ahí está, ya limpias, limpias, esta, más o menos, ahí ya, ahí ya va a ser un poquito más de contacto, también ahí, esto, ya no le pude meter más, ahí nomás le puedo picar un poquito con la punta del armador, pero, como estaba ya, hace más contacto, cuando digo que, que no me gustaría que me volvieran a hablar otra vez, o que no nos estén hablando de nuevo, me refiero a que no nos hablen por el mismo problema, o, a veces, este, por ejemplo, ahorita voy a cambiar la computadora, si hace falso contacto, la computadora está recibiendo señales, de corriente, constantemente, por falta de, de, de voltaje, o por algún falso, que esté haciendo, recibe diferentes, este, señales, de, de corriente, entonces, si recibe diferentes señales de corriente, cada vez que se mueve el cable, o lo que sea, la computadora va a pensar como que la estás reprogramando, o estás haciendo alguna otra cosa, entonces, te puede empezar a meter algún fallo en algún componente, o se vuelve a quemar la misma computadora, entonces, para evitar eso, a que haga, este, que pase eso, mejor, este, pues ya que estamos aquí, no cuesta nada, darle una limpiada bien, lo que son las terminales, lo que no me gusta de estos cables, de estos carros, como nos dicen, que este cable de, de ground, se va por aquí hasta allá abajo, si quieres hacer, si quieres hacer un buen trabajo, es mejor desconectarlo todo hasta allá, ahí a la mitad del cable tiene un tornillo para la carrocería, y luego ahí se cruza hasta la transmisión, o sea, si uno quiere hacer un buen trabajo, de uno de hacerlo bien, desconectar el, lo que es el, el este, el tornillo que está ahí, pegado debajo de acá, del, del, de la base donde va la batería, pero ahorita con esto me conformo, porque si, la verdad, estaba muy, muy, muy dañado, lo que es, son las terminales estas, entonces, este, ya si después nos, nos vuelven a llamar, ya sería por otra cosa, espero que, sea por otra cosa, como les dije, estamos aquí en un taller, es un taller como, este, de inubus, o algo así, ya, ya, vine, vine una vez, a arrancar un Toyota Camry, este, 2012, me parece, aquí mismo hacen, este, llantas, también, este, hacen, aire acondicionado, hacen mecánica, hacen varias cosas aquí, prefiero hacer bien el, mi trabajo ahorita, para que, como les dije, no me llamen por el mismo problema, y, y, este, y así, pues, va uno agarrando más, más clientes, ahorita ya voy a diferentes talleres, este, gracias a Dios, este, han salido bien los trabajos, ganas tiempo, si, si, inviertes unos 15, 20 minutos, o 10, o 5 minutos, en limpiar, cualquier, cualquier tierra, o cambiar un fusible, que esté roto, lo que sea, para estar bien seguro de lo que estás, del, del diagnóstico que estás haciendo, y, bueno, vamos ahorita a ponerla, ya estoy quitando aquí lo que es esta, la computadora, la voy a desconectar, y poner la otra, esta es la que voy a poner, esta es la que quite, y miren, hasta, hasta coinciden en las letras, entonces, vamos a poner esa, y a ver, a ver que sigue, ok amigos, miren, ya está conectada, la batería, ya están limpios sus terminales, ahora sí, ya llegó la hora de la verdad, voy a abrir el switch, como les dije, tiene que aparecer ahí en el, en el clúster, debería de aparecer el check-in, vamos a ver, y si, ahí está, el check-in, aquí, si lo ven, ahí está, entonces, ya deberíamos de tener este, comunicación con el escáner, con la otra computadora, no había comunicación, con esta ya, entonces, lo que voy a hacer, es poner el jumper, para que aguante, y vamos a ver, a ver que, que sale, ahí está, ok, ya conecté, nos vamos a ir primero a diagnósticos, vamos a ver que, que primero se conecte, acuérdense, la otra no, la otra computadora, no hay comunicación, entonces, no puedo, no pude meterme, no pude saber que, que carro era, miren, aquí, automáticamente, ya, agarró el big number, de la computadora que le puse, y fíjense, aquí, esta termina con 23.80, y el carro es, es, 91.60, aquí está, ven, entonces, no es igual, entonces, quiere decir que si, si tuvimos éxito con, con, con el, eh, reemplazar, este, esa computadora, ahora vamos a hacer, diagnósticos, un scan, engine, no nos va a dejar cambiar el big number, entonces, lo que vamos a hacer, nomás vamos a adherir llaves, yo creo, entonces, ok, ya tengo las llaves aquí, vámonos a inmovilizador, los intermitentes, ahí está, opening, close driver, dos veces, va a sacar la información del inmovilizador, ok, ok, amigos, ya está prendido el carro, ya acabamos de, de leer las llaves, aquí están, ya las dos, ya las, las dos ya trabajan, miren, el carro está prendido, ya está prendido el aire acondicionado, ya nomás tiene prendido ahí el ABS, y el brake, porque lo tengo, lo tengo presionado, a ver, lo quito, ahí se fue, y solo está prendido el ABS, ok, entonces, estas son las llaves, a ver si le, ahí está, esa es una, y esta es la otra, ok, entonces, creo que eso, eso fue todo, espero les haya gustado este, este diagnóstico, de un Nissan 2008, Altima, 2.5, problema, no prendía, no había comunicación con la computadora, ya reemplazamos, aquí está, lo que hicimos, y, ahí está, está acá un 14.3, creo que, está bien, entonces, ya no vamos a poner aquel, plástico en su lugar, y, aquí terminó, todo, espero les haya gustado, suscríbanse, suscríbanse a mi canal, denle manita arriba, y,